Puri Sameach desde Israel estamos en la ciudad de Hadar y vamos a mostrarle un poco que tienen preparado para Puri miren qué lindo ordenaron va a empezar un poco el show miren que hay acá un carruaje miren de la cara de Eva no lo puede creer y ya han visto el sus y el caballo con galas vamos a ver qué más todavía no está listo en poco tiempo va a estar listo mira cómo va a tirar la pantera y ¡Gracias! Ya, vamos a buscar también algo que los niños coman, mientras tanto ahí en la tarifa hay un show de unas chicas. ¡Vean chifas de colores! ¡¡¡¡¡KAPPAJ!! Sí estoy viendo, mi amor.